¿Usted lo ve de esa manera? Coincido con la ley de amparos. Es imposible. ¿Cómo vas a reformar una ley de amparos si no tienes el Congreso? Si los diputados son más de lo mismo que compraron su ticket para ir a ver cuánto sacan de dinero en contra de vuelta, ¿verdad? Para pagar su campaña y para pagar lo que costó su diputación y para ver cómo ganan dinero. Son unos mercenarios los diputados. Por eso yo digo que los diputados hoy o se les pega o se les paga. Y si se les paga lo van a tener arrodillado el resto de la vida. Y lo que nos damos cuenta es que hoy no los están pagando. Y eso sí lo felicito al presidente. Y vuelvo a decir esto. Yo no conozco al presidente Arevalo. Una vez me he reunido con él en mi vida. Y me dicen es que vos apoyas al gobierno. No es cierto. Yo estoy en contra de la corrupción. Yo voy por la causa de erradicar la corrupción porque sé que es lo que tiene hoy a más de 500 mil familias al año divididas. Al año. Porque se tienen que ir de Guatemala por falta de oportunidad, por falta de seguridad. Esa es mi lucha. Que gente muere a diario porque no tiene medicamentos los hospitales, porque las carreteras están cayendo a pedazos. Y pongo un ejemplo. Lo que pasa es que digo la verdad. Y eso a muchos no les gusta. ¿Verdad? Digo, pues miren, es que lo del libramiento este de Palinescuintla. Es que el gobierno, pues sí, tal vez no lo han ejecutado bien. Sí estoy de acuerdo. Pero culpa. ¿De quién es que esté así el libramiento? De Yamatei. Culpa de quién. Ahorita hablábamos con unas personas de San Marcos. No, es que ahí asfaltaron el año pasado, pero como se robaron la mitad de la carretera y le echaron muy poquito asfalto, hoy con la primera lluvia se desarmó. ¿De quién es la culpa de eso? Ahí el mismo exministro de Comunicaciones de Yamatei dijo, yo dejé firmados 13 mil millones en contratos. Y dieron anticipos el 13 de enero, el día antes de entregar el poder, para amarrar esos contratos, para robarse el 100%, el 50%, lo que fuera. Ahora, ¿cómo va a existir desarrollo con esa corrupción? Ahora, sí se pueden hacer cosas. Ya no podemos seguir en el país del no se puede. Todo no se puede. Y eso es donde el gobierno, y coincido con vos también, no se deja ayudar. Porque ellos creen que de buenas intenciones o de una forma técnica, simplemente van a hacer que esto funcione o luchar contra este monstruo de siete cabezas. Además, hay que ser fuertes, hay que ser duros contra este pacto, y hay que jugar de verdad a ser creativos, no jugar a ser creativos, a ser diferentes, a que sí se pueden hacer las cosas. Y les puse cuatro ejemplos ahorita que pudo haber hecho el presidente el día uno, y no lo ha hecho. Porque lo único que un presidente no puede darse el lujo de hacer es no tomar decisiones. Se puede equivocar. Pueden haber consecuencias. Hay riesgos. Pero si él no está claro de eso, pues entonces mejor que renuncie. Porque ahorita estamos en una guerra. Una batalla se ganó contra el pacto de corruptos, que ellos tenían su plan maquiavélico, que todos sabemos que era que llegara Osuri o Manuel Conde o Sandra Torres al poder, para que siguiera uno de ellos tres el gerente de turno del pacto de corruptos. Pero, sorpresa, el voto nulo, que es el gran ganador de las elecciones, con un millón de votos arrasando, que en eso nadie habla, pero fue un millón de votos, votamos por Arevala en la segunda, porque nunca íbamos a votar por ese pacto de corruptos, porque está evidenciado quiénes son con nombre, apellido y con cara. Por ende, hoy, sí, el presidente tiene que tomar acciones, pero hoy están alrededor de ese chantaje, de esa extorsión de la fiscal general, que tiene amedientados a varios y a otros protegidos. Y por eso no puede haber también ciertos avances. Entonces, ¿se pueden hacer cosas y hay que exigirle al gobierno? Sí, pero también hay que acabar ese pacto, que fue el único mandato real que le dimos al presidente para tomar posesión, iba ocho meses tarde. ¿Que ha tratado ciertas cosas? Sí, pero como repito, de buenas intenciones, no se va a ganar esta guerra. Es correcto. ¿Algo más que añadir al respecto? No se gana con buenas intenciones. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se gana? Pensando, aprendiendo a pensar mal, pensando como ellos piensan, no actuando como ellos actúan, pero sí pensando como ellos piensan, que son dos cosas distintas. Porque la única forma de poder vencer a la corrupción es venciendo al sistema. Y el sistema tiene 38 años instalado. Es como que querrás bajar 20 libras en una semana cuando has comido 10 años. Es imposible. Pero usted dice, no pensando, pensando como ellos piensan, no actuando como ellos. Desde luego. La pregunta aquí es, voy a citar a un invitado de 10 días atrás, Alexander Eisenstadt, decía en uno de estos micrófonos, que si se estaba jugando ajedrez, bueno, una cosa es jugar ajedrez con las reglas y otra es cuando el caballo puede volar y ser mucho más poderoso que una reina. Eso es un poco lo que, según el señor Alzu dice así. La pregunta que yo te hago es, Luis Felipe, perdóname que te pregunte porque tú estás aquí, pero la pregunta que yo te hago es muy sencilla. ¿Tendría el poder suficiente el presidente Arevalo para poder hacer lo que tiene que hacer? ¿A qué se refiere? O sea, a atacar el sistema y no únicamente que se quede en discurso. Usted dice... ¿Tendría esas capacidades el presidente hoy? La pregunta que yo le hago a usted es, ¿aplicar el 251 a eso se refiere? Lo podría hacer. Hoy. ¿Usted cree que lo podría hacer? Yo creo que lo podría hacer si están sustentadas materialmente y en flagrancia las pruebas, porque el artículo 14 de la ley orgánica es muy claro, dice, sí, pero tiene que demostrarle. Miren, por eso es que es absurdo. El artículo 14 lo dice claramente. El presidente tiene la capacidad de remover con causa justificada. Y para eso tendrá que encontrar tas, 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 tres cosas, ¿sí? Si las tiene el presidente, que las haga. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no las tienen. Usted dice no las tiene. ¿Qué dice usted, señor? No, 100% las tienen. ¿Cómo? El problema es que no tiene la voluntad. En primer lugar, la constitución está arriba de cualquier ley. En primer lugar. En segundo lugar, aquí en base a la constitución puede remover a la fiscal mañana. Es más, la había removido el 15 de enero. En tercer lugar es, si nosotros nos vamos a lo que ha sido entre amparos y las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, también protegiendo al Ministerio Público en una alianza perversa, obviamente, pues es muy difícil. Ahora, ¿yo sí les puedo decir qué se puede hacer? Claro que puede hacerlo. En primer lugar, sí se puede. Uno, remover a la fiscal. Dos, ¿pero qué pasa con la CC en ese caso? No se acatan leyes ilegales, inconstitucionales. Lo hizo, solo perdón, lo hizo Jimmy Morales en su momento. Ahí también lo dice. Con la mano en la constitución, con la constitución en la mano. Ahí está. No se acatan leyes. A los jueces. Pensar como ellos, pero no actuar como ellos. A los jueces, por ejemplo. A los jueces. Y magistrados. Todos podrían estar hoy presos. Los podría meter el presidente presos en flagrancia. ¿Por qué? Porque ni uno ha cumplido con los plazos que establece la constitución que tienen que cumplir los jueces. Robert. Si uno quisiera tomar, quitarle la policía, quitarle los recursos, claro que puede asfixiar uno. Hay que tomar decisiones. Nos queda medio minuto, licenciado Apañol. Decisiones, dice, se entenderá por causa justificada, dice, en el artículo 14 de la ley del Ministerio Público, la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutorial. No, 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 no. Claro que hay. Robert. Para empezar, proteger a los del pacto de corruptos que queden libres, doloso en el tema de que van a secuestrar cosas al Tribunal Supremo Electoral ilegalmente. Hay muchas. Robert. ¿Quién es el lente de investigación y persecución criminal? El Ministerio Público. Ah, ok. ¿Quién es el lente que tendría que acusar a la jefa del Ministerio Público? A ellos mismos. El Ministerio Público. Ah, sí pues, ah, bueno, sí pues, o sea que démole, démole, démole. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!